Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva del fútbol colombiano. Queremos ver cuántos están activos. Si este noticiero recibe 100 me gusta en una hora, vamos con mucha más información deportiva, repórtate, dale me gusta. Nelson Deosa habla de la actualidad de Atlético Nacional y la crisis que presenta el equipo. Fue entrevistado para el Bar Caracol. El jugador manifestó que lo que sucede en Atlético Nacional hoy en día es por temas de mal manejo directivo y también habló de su salida. Deosa confesó que nunca quiso salir de Atlético Nacional, que en todo momento planteó continuar con el equipo y que tristemente por decisiones de otras personas no pudo continuar en Nacional. Sabemos que esas otras personas son directivos. ¿Qué opinan de las declaraciones del jugador? Confesó que siempre quiso estar en Atlético Nacional, que fue un sueño que siempre tuvo desde niño que quería hacer historia en el equipo y continuar, pero lastimosamente decisiones mayores los llevaron a salir del equipo y Nelson Deosa tuvo que salir a México. Deja tu comentario en la bandeja sobre el tema. ¿Nelson Deosa creen que debería volver en algún momento en Atlético Nacional? Deja tu opinión. Por otro lado, Pablo Repeto fue oficializado como nuevo técnico de Atlético Nacional. Como lo habíamos anunciado ya hace unos días, este era el técnico que tenía en carpeta nacional. El día de hoy se confirma su llegada. Es totalmente confirmada su llegada a nuevo técnico de Atlético Nacional. Pasta diciembre de 2025 su contrato. Dicen que es un técnico con un carácter bastante fuerte. Creo que difícilmente las directivas pueden influir en sus decisiones. Es un técnico que le gusta manejar su equipo, pedir jugadores, tener refuerzos de calidad. Entonces, por ende, creo que Atlético Nacional con este técnico iniciaría lo que sería un proyecto deportivo. El técnico ha estado en Santos Laguna. Es muy recordado por su paso en Independiente del Valle en 2016. Enfrentó a Nacional en la Copa Libertadores en la final como técnico de Independiente del Valle. Es un técnico que trabaja muy bien la zona defensiva del equipo, que es algo donde Nacional hoy en día está sufriendo mucho. Nacional en la defensa está muy mal. Todos los equipos le marcan gol a Nacional. Y creo que es bueno un técnico que pueda trabajar en esta zona. Este sería totalmente oficial el nuevo técnico de Nacional. ¿Qué opinan sobre esta llegada al banquillo técnico? Deja tu comentario y opinión sobre el caso del técnico Inelson de Osa. Te invitamos a que apoyes el canal dándole me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que recibas mucha información deportiva.